Nosotras hemos planteado tres cosas muy concretas. Una, expropiación del edificio. Dos, la cesión del edificio. Y cesión no significa cedérselo a... No, cedérselo a las que estamos participando en ese centro para posibilitar que participen muchas otras mujeres que con la situación de legalidad y con la situación de ruina pues eso no es fomentar la participación. Y tres, nosotras queremos participar en el proceso de rehabilitación. No queremos que lleguen y nos lo den y nos lo diseñen. Usuarias. No queremos ser usuarias. Queremos ser participantes de un proyecto de rehabilitación. No queremos que olvidárnoslo ya con las salas funcionales tipo modelo del ayuntamiento. No. Queremos un centro en el que todos esos pasos, todos esos procesos estén abiertos y en los que estemos constantemente definiéndonos.